¡Hola chicas! Bienvenidos nuevamente a Cocina Tradicional Mexicana. Yo me llamo Mónica. Para las chicas que no me conozcan, les doy la bienvenida y también a todos los chicos también, porque me han comentado que a los chicos no les comento nada ni les digo que bienvenidos. Así es, ya que a todos los chicos también bienvenidos. Les quisiera también mandar muchos saludos a todas las personas que cumplen los años en este mes de febrero. Muy en especial a mi hija, que cumplió el pasado 2 de febrero su cumpleaños a mi hija Vero. Te mando muchos, muchos besos y muchos abrazos. También a otra personita que me mandó, que le mandará felicitaciones, a mi amiga Esmir Salazar. Te mando muchos saludos y también a su hijita Celeste, que próximamente el 24 de febrero cumpleaños. Chiquita, muchas felicidades. Te mando muchos abrazos y muchos besos. Que tengas un feliz día. Hoy les voy a presentar un platillo que me habían comentado que ya les había yo subido, un poquito del salmón en salsa rosa, pero lo acompañé de un arroz con almendras. Así es de que hoy les voy a presentar ese rico pedido que me pidieron del arroz. Así es de que espero les guste y ¡comenzamos! Ingredientes. Vamos a necesitar una taza de arroz, un cuarto de taza de almendras, también las pueden encontrar ya peladas, un cuarto de cebolla y un diente de ajo, una cucharada y media sopera de consomé granulado. En una tacerola con poquita agua vamos a poner nuestras almendras, unos 5 minutitos, solamente poder pelarlas. Ya hirvieron nuestras almendras, si notan ya cambiaron de color, así es de que ahorita las vamos a retirar y las vamos a empezar a pelar. Ya tenemos algunas peladas, agarramos una almendra y solamente le vamos empujando y ven que sencillito es quitarles la cáscara. Después de esto las vamos a filetear. Ya pelamos todas nuestras almendras y las vamos a empezar a filetear. Les comentaba hace rato que estas ya las venden fileteadas en el súper, peladas y fileteadas. Así las vamos a hacer todas. En un sartén vamos a poner tantito aceite para poder freír nuestro arroz. Ya caliente nuestro aceite y nuestra cacerola, le vamos a poner nuestro arroz, nuestra taza de arroz y lo vamos a empezar a mover. Para que se fría. No le vamos a dejar así muy cafecito, la vamos a dejar así como que apenas se empiece a agarrar el color beige. Para que, como es arroz blanco, entonces para que no se les vaya a pasar. Ya tenemos nuestro arroz y vamos a poner nuestras almendras a que también se tuesten junto con el arroz. Ya que está bien tostadito, que cambie un poquitito de color, le apagamos y vamos a hacer la salsa. En nuestro vaso de la licuadora vamos a poner nuestro cuarto de cebolla, nuestro diente de ajo, nuestra cucharada y media de consomé sopera y le vamos a poner agua hasta donde dice 3 tazas. Y lo molemos. Ya molida nuestra mezcla y ya frito todo. Un tip, si por ejemplo se les llegó a pasar tantito su arroz y se les puso más cafecito, les vamos a poner unas gotitas de limón. No va a saber al limón y el arroz, pero le va a ayudar a que se blanquee el arroz. Al momento de que lo sirvan va a estar blanquito su arroz. Así es de que ahorita lo tapamos y lo dejamos con el hongle muy bajitita y vamos a esperar unos 15 minutos más. Ya pasaron los 15 minutos, ahora lo vamos a destapar y chequen ya está listo nuestro rico arroz con almendras. Si se fijan ya está totalmente despegado, está blanco, por lo que les comenté de limón, así es de que vamos a servir. Bueno chicas, así quedó nuestro delicioso arroz con almendras. Recuerden que esto lo pueden acompañar con el video que ya tenemos ahí de el pollo al morrón o el pescado al morrón. Lo pueden acompañar con diferentes cosas. Si les gustó este video, suscríbanse, comenten, compartan. Tenemos redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Buen provecho y nos vemos hasta la próxima. Bye.